A ver mariachis, he venido a pedirte perdón, canto de tristeza, porque lo nuestro termina, te vas, ya nunca volverás, te olvidarás de mí, y hoy muy triste, me quedo solo sin ti. Que seas muy feliz, deseo mi amor, que nunca llores, que nunca sufras así. Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor, con esta, mi canción, he venido a pedirte perdón, que nunca llores, que nunca sufras así, que encuentres cariño, y todo el amor, que yo jamás te pude dar. Tú que eres tan bueno, mereces ternura y cariño. Yo tuve la culpa de todo, lo supe en tu amor, aquí la tarde. Merezco tu olvido, tu ausencia, ya nunca podré más tu amor. Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte perdón, por favor, por amor, mi error. Merezco tu olvido, tu ausencia, ya nunca podré más tu amor. Merezco tu olvido, tu ausencia, ya nunca podré más tu amor. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones, por favor, por amor, mi error. Merezco tu olvido, mi amor, mi amor. Mi amor, sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, mi amor, mi amor. Merezco tu olvido, 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 mi amor. No, no, no.